Nunca usé un antifar, voy de paso por este mundo fugaz, no pretendo parar. Dime quién camina, cuándo se puede volar, mi destino es andar, mis recuerdos son una estela en el mar, lo que tengo lo toco, digo lo que pienso, tómame como soy. Iba aliviando, mi corazón gitano, que solo hay gente de la vida contramano, no intentes amarrarme, ni dominarme, yo soy quien elige como equivocarme, aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana, es que soy gitana. Sigo siendo aprendiz, en cada vez en cada cicatriz, algo potente, de tanto que tropiezo, te hace como caer. Iba aliviando, mi corazón gitano, que solo hay gente de la vida contramano, no intentes desamarrarme, ni dominarme, yo soy quien elige como equivocarme, aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana, que soy gitana. Vamos y vemos que la vida es un goce, es normal que le temas a lo que no conoces. Tómame y vamos, que la vida es un goce, es normal que le temas a lo que no conoces, quiero verte volar. Viva aliviando, mi corazón gitano, que solo hay gente de la vida contramano, no intentes desamarrarme, ni dominarme, yo soy quien elige como equivocarme, aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana, que soy gitana. ¿Qué soy gitana? Gracias. Aplausos bonitos para la cumpleañera de esta noche y ella es Pérez. Gracias. A continuación.